Hola a todos, el video de hoy es un poquito diferente porque lo que voy a hacer es daros una serie de recursos que podéis utilizar para generar vuestros propios esquemas de color o vuestras propias paletas de color. El motivo de que haga este video es porque el otro día una seguidora me preguntaba que que podía hacer para sentirse más segura a la hora de elegir colores porque sentía como que no los combinaba bien. En ese momento en mi Facebook de Planeta Silhouette lo que hice es compartir unas paletas de colores que encontré en una página web que venía a un recopilatorio y bueno pues hubo más gente que me dijo que el tema le parecía muy interesante y que si podía ampliarlo más. Así que lo que he decidido hacer es este video para enseñaros una serie de herramientas o recursos que podéis utilizar para crear vuestras propias paletas de colores. La primera y la más sencilla porque estoy segura de que muchos utilizáis Pinterest es iros a Pinterest a buscar estas paletas de colores. Tenemos que hacer una búsqueda, yo las hago poniendo en el buscador color palette y lo que nos salen son este tipo de imágenes con una fotografía principal de la que se ha sacado su paleta de colores representativa. En este caso es algo bastante genérico, es decir que tendríamos que ir navegando hasta encontrar una que nos guste. Siempre podemos afinar un poco la búsqueda, pues si buscamos una paleta de color primaveral pues podemos darle aquí a sprint o buscarlo directamente en el buscador, un sprint color palette. O bueno, si tenéis un rato y no sabéis muy bien lo que buscáis, pues como digo vais haciendo scroll hasta que encontréis una combinación de colores que os guste. Una vez que tenemos esa combinación que nos guste, por ejemplo esta misma, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Bueno, pues en Pinterest son todo imágenes, así que lo que podemos hacer es llevárnoslo a nuestro programa de Silhouette Studio. Y bueno, no tengo ningún diseño abierto, pero me puedo dibujar directamente unas figuritas, unos círculos, como si me fuese a hacer unos stickers, por ejemplo. Y si yo quiero utilizar estos colores simplemente tengo que seleccionar la forma, venirme a la opción de color de relleno, seleccionar el cuenta gotas y hacer clic sobre el color que quiero clonar. Y eso lo haríamos con todos los colores de la paleta o simplemente con los que nos interese, no tenemos por qué utilizarlos todos si no queremos. Así que esto es un primer recurso que es utilizar imágenes de internet, en este caso nos hemos venido a Pinterest para buscar paletas de colores. Como digo, eso es bastante genérico, a menos que hagamos una búsqueda muy afinada, así que os voy a dar otro recurso que es este de aquí, que se llama Colors. La página es Colors.co, te puede registrar pero no es necesario, lo que vamos a hacer es iniciar el generador y pone que es gratis. Y cuando le damos lo primero que nos va a sacar es una muestra de cinco colores que correspondería a una paleta que se ha generado aleatoriamente y si queremos cambiar esta paleta que nos va generando de forma automática, solo tenemos que darle a la barra espaciadora del teclado. Conforme le damos a la barra espaciadora nos va cambiando esa selección de colores. En el momento en el que encontremos una paleta que nos guste, puede ser que nos guste simplemente varios colores y hay otros que no nos gusten. Lo que podemos hacer es que si os fijáis cuando paso por encima nos hay unas opciones, aparte de para que podamos cambiar por ejemplo la tonalidad si esa no nos gusta. Podemos también mover los bloques de color por si nos resulta más fácil visualizarlo. Podemos también ajustar los niveles por HSB, por RGB, CMK, bueno en fin, podemos afinar todo o podemos incluso también, que ahora os lo mostraré, partir de un código de color concreto. El caso es que si nos gustan varios colores de esta paleta pero no todos, tenemos un botón de bloquear aquí abajo, lo bloqueo, me quedaría con ese color y al darle a la barra espaciadora lo que hace es cambiarme solo el resto. Si encuentro otro que me guste, lo bloqueo y puedo seguir así hasta que dé con una paleta de colores que a mí me guste. De nuevo lo que os decía es que yo lo que puedo hacer aquí es directamente, si tengo el código de color que quiero utilizar, podemos meter el código de color para poder partir de un color determinado, por ejemplo este. Una vez que tengo este color lo bloquearía y cambiaría el resto de colores, que bueno en este caso tendría que desbloquear el resto y ya podríamos hacer también o generar una paleta de colores a partir de un código de color que tenemos, que es el que queremos utilizar. Aparte de esto de ir haciendo clic con la barra espaciadora y que nos cambie automáticamente las paletas de colores, que sería un poco como lo que hemos visto antes de ir por Pinterest haciendo scroll, podemos también en la opción de explore hacer una búsqueda por algún tipo de temática, pues como lo que decíamos antes de poder buscar una paleta de colores primaveral, pues pondríamos sprint y lo que haría es centrarnos la búsqueda en paletas de colores que lleven esa etiqueta. Si queremos ver una paleta predeterminada, de estas que nos ha sacado, le damos a view y nos vuelve a la pantalla de antes donde vamos a poder de nuevo personalizarla, dejar unos colores y cambiar otros o lo que queramos. Como ocurría antes, ¿qué hacemos luego una vez que tenemos esta paleta de colores que queremos? Bueno, pues nos da la opción de exportar. Tenemos varios formatos, si lo hacemos por ejemplo en PNG, lo que haríamos es como hacíamos en Pinterest, directamente tenemos una imagen que nos arrastramos sobre el programa y solo tendríamos que clonar los colores. Pero es curioso que también nos da la opción de abrirlo en formato SVG. Esto es para que directamente lo podamos trabajar por ejemplo en programas como Adobe Illustrator. Y bueno, pues le damos a exportar, SVG, me dice que predeterminado utilice Illustrator, voy a decirle que me lo abra con Silhouette Studio. Y me lo abre y lo único que bueno, pues que si os agrupo vais a ver que esto es un vector, esto se podría usar como archivo de corte y veis que se podría cortar. Mientras que el resto de cosas que hemos importado antes, pues simplemente eran una serie de imágenes de las que teníamos que clonar el color. Bueno, pues este de Colors es muy interesante, tiene un montón de opciones, pero os voy a mostrar otra que me parece muy interesante, sobre todo si hacéis scrapbooking. Por ejemplo, si queréis hacer un proyecto partiendo de una fotografía, lo que podemos hacer es sacar la paleta de colores de una fotografía. Tenemos la opción, bueno, a lo mejor he hecho muy rápido, tiene aquí un icono de cámara que dice PixColor from Image, así que le damos, le damos a buscar imagen, yo voy a seleccionar esta. También podemos poner una URL de una página web si queremos, en lugar de buscar la imagen en una ubicación del ordenador. Y bueno, pues lo que está haciendo es cargar la imagen y la paleta de colores correspondiente. Vemos, esta es la paleta que me genera a raíz de esta imagen. Esto también es personalizable. Puedo darle a auto para que me vaya cambiando entre varias opciones de paletas de colores, todas sacadas de esta imagen. Y luego también lo que puedo hacer es ir personalizando cada una. Ahora mismo tengo este seleccionado y puedo moverlo y cambiarlo para que sea este color. Con este igual. Y así generar nuestra paleta de colores personalizada a partir de una imagen con la que vayamos a trabajar. ¿Esto qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues darle a OK y lo que nos va a hacer es venir a la página que teníamos antes para poder personalizarlo. O la opción de colas. Voy a darle un momento a colas para que lo podáis ver. En el colas simplemente lo que nos va a crear es una imagen como las que nos daba Pinterest de este estilo. Voy a abrirlo también con Silhouette Studio. Vemos que al darle a colas lo que nos hace es, como digo, sacarnos una imagen como las que veíamos en Pinterest. Que es la imagen principal y el esquema de color que se ha obtenido de esa imagen. Así que bueno, pues si os interesa también guardar este tipo de cosas para tener un catálogo de vuestras imágenes y las paletas de colores que habéis elegido, pues también puede ser interesante. Yo lo estoy abriendo en Silhouette Studio, pero vamos, podéis guardarlo en vuestro ordenador y guardarlo como una imagen normal. Y como digo, si en lugar de darle a colas le damos a OK, lo que nos abre es el editor para que podamos modificar esta paleta de colores. Bueno, no me voy a enrollar más, esto es el recurso de colores. Hay otro que me recomendaron en su día que se llama Canva, Color Paret Generator. Y lo que hacemos es, igual, esto se trata de hacer lo mismo. Subimos una imagen. Y eso es más sencillo, simplemente lo que hace es generarnos la paleta de color. Nos la saca automáticamente. Y los códigos de color que corresponden a esta imagen. Lo digo porque es otra opción también, esto es www.canva.com barra color palet. Y bueno, pues es otro recurso más. Y antes de terminar el vídeo, voy a dedicar unos minutos a esto, que es Adobe Color, que yo toda la vida lo he conocido como la extensión Cooler, que también lo que nos permite es poder generar nuestras propias paletas de colores para luego usar en los programas de Adobe. Así puede parecer un poco más lío, en realidad esta es la paleta de color, lo único que aquí nos está dando el círculo cromático para que vayamos cambiando los colores, pero no os preocupéis porque si esto os parece muy intimidante, siempre tenemos la opción de explorar como la que teníamos en Colors, para que podamos buscar paletas de color predeterminadas, o hacer una búsqueda por alguna temática, como lo que hemos hecho antes de buscar por primavera. Lo que me parece interesante de Adobe Color es que realmente os lo recomiendo para los que tengáis Illustrator y por alguna casualidad no los conozcáis, porque directamente lo que haríamos es venirnos a la opción de ventana, extensiones, y vemos que aquí nos sale el cooler. Se nos abre esta ventana, y esta ventana simplemente es lo mismo que venirnos aquí, y lo que podemos hacer también son búsquedas, voy a hacer una búsqueda por ejemplo poniendo Spring de primavera, nos saca una serie de paletas de colores, y en este caso lo que hacemos es, con este botón, añadirlas al panel de muestras de nuestro programa de Adobe Illustrator. Le doy al panel de muestras y ya me lo he añadido aquí, entonces ya podemos utilizarlo para colorear nuestros diseños, utilizando esta paleta de colores que hemos sacado de la extensión cooler. Bueno, esto a lo mejor es un poco más de lío, pero bueno, por si alguien está iniciándose con Adobe Illustrator y no lo conocía, pues también me parece interesante. Antes de terminar el vídeo, porque no voy a recomendar tampoco mucho más, hay un montón de páginas, si ponéis en internet Color Palette Generator, o cosas así, o sea, un montón de recursos de este tipo, a mí estas son las más interesantes, pero bueno, como os digo, hay un montón. Lo que sí que es importante que tengáis en cuenta, es que todo esto que estamos trabajando, lo estamos trabajando en el programa de Silhouette Studio, o yo lo he aplicado un poco a Silhouette Studio. En Silhouette Studio podemos imprimir desde el programa, pero tenéis que tener en cuenta que los colores en pantalla, luego no salen como los que salen impresos. Tengo un post de mi blog sobre los colores impresos de Silhouette Studio, que os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo, y bueno, pues también es un tema sobre el que me soléis preguntar, e intentaré hacer un vídeo más adelante. Pero bueno, básicamente que tengáis en cuenta que los colores que estamos trabajando, los estamos trabajando en pantalla, y que puedes seleccionar la paleta de colores, y luego al imprimir, que no sea fiel a lo que estás viendo tú, en tu pantalla de tu ordenador. Pero bueno, como digo, esto es muy útil para buscar combinaciones de colores, sobre todo si encontráis que tenéis problemas en ese sentido, a la hora de combinar colores, o estáis estancados porque siempre utilizáis los mismos. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, ya me decís en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, o si me recomendáis hacer alguno de otra temática, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!